Ok, aquí estoy con la tercera parte de esta prueba. Esta es la pompa de gasolina que yo traje del Optima 2004, Nissan Optima 2004. Ok, yo voy a hacer lo siguiente. Yo le desconecté este plug que va aquí debajo desconectado, que es por donde entra la corriente. Le adapté dos cablecitos aquí, positivo y negativo. Y se lo voy a adaptar aquí a una batería, a una batería aquí, se lo voy a poner a los polos, le puse uno. Ahí el motorcito debe de funcionar, vamos a ver. Para ver si está bueno. Vamos a ver, estamos esperando que haga contacto. Estamos esperando que haga contacto. Aquí tengo un polo, aquí tengo el otro. Ahí está el motor sonando, ¿lo pueden oír? Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a dejar un buen rato para que el motorcito revolucione bien y haga todo correcto. Una vez ya el té trabajando normalmente como debe estar, entonces se supone que ya la pompa de agua, perdón, de gasolina esté lista. Bien, terminado.